Voy ladeando mi barranco Si yo pudiera estar Arrullado entre tus brazos Si estuviera al cuidado de tu amor Ser el guardián de tu ser Siempre cuidarte los pasos Si yo pudiera estar Arrullado entre tus brazos Si estuviera al cuidado de tu amor Ser el guardián de tu ser Siempre cuidarte los pasos Búcale Si tu sos fuera mi calor Y tu vida fuera mi destino De escribir esta canción De inventar esta canción Hecha con dulce amorfino De escribir esta canción De inventar esta canción Hecha con dulce amorfino Río abajo va mi amor Entre guitarras e hinojos Río abajo voy perdido En el brillo de tus ojos En los caminos pa' tu casa Me dio una flor de bollullo Y en ese mismo camino Ningún amor como el tuyo Te inventaría una canción Te escribiría una canción Hecha con dulce amorfino Te escribiría una canción Te inventaría una canción Hecha con dulce amorfino Te inventaría una canción Te escribiría una canción Hecha con dulce amorfino Te escribiría una canción Te escribiría una canción Te inventaría una canción Hecha con dulce amorfino Te cantaría una canción Te cantaría esta canción Hecha con dulce amorfino ¡Gracias!